¡Pierda! ¿Vale? De tal forma que Gran Subirme y María José María José de Gran Subirme Entonces, lo que vamos a hacer, déjalo tiempo porque vamos a sellar la amistad con el Gran Subirme De tal forma, que es una palabra fácil Esto... ¿Ves? ¿Ha podido? No, ten cuidado con la amistad Vamos a arrepentir Vamos a subir el palestrero de Gran Subirme Gran Subirme y María José En la... En la... En la... En la... En la... Bien, gracias Bueno, ya, ya... ¡Jajaja! ¡Pierda, ya! ¡Pierda! 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 ¡A Queda, ya! Miren... No, 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 por favor ¡Hala! ¡Miren! Aquí es un elemento musical de Leonardo ¿Vale? ¿Listo? Un elemento de construcción ¿A la batería de suyo? Bien, caminan, ¡Global de un diapasen! ¿Vinocionario de un diapasen! ¿Ya está colado? No, no está aquí para comer... No, no, no... ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!